Después, como también comentamos, la cultura originaria de los huastecas se le tenía muy aventada, ya como, es una cultura chiquita, es como los huiráricas, como los huicholes, pueblillos, las evidencias recientes ahora demuestran que, por ejemplo, el tajín, que es la escritura que estamos viendo en la pantalla, fue la cultura, por así le llamamos, nieta de los técnicos, los huastecos, siendo que se consideraba que la cultura del tajín, al tener este periodo de esplendor, había sido la que, al momento de su decadencia, después llegaron los grupitos, se dividieron, se fragmentaron y quedaron ahí los huastequitos, pobrecitos. No, ya tuvimos oportunidad de ver cómo este descubrimiento de Tamtoqui, de este monumento 32, ha cambiado la historia de Anáhuac, ha cambiado la historia de Mesoamérica, y de hecho, ha posicionado en otra dimensión, esta cultura técnica, esta cultura original, patrimonio de nosotros, de los mexicanos y del mundo. Después en Teotihuacán se dio esta, este, también escritura, ¿no? Aquí era importante, de esta escritura, que se llegó a usar, en Tamto, cuenta muy, después, este, fue ampliada, con otros rasgos, este, pero, fue usada también por, este, los Totonacas en esta zona. Los Teotihuacán también se inspiraron en los Sonmecas y desarrollaron, en este sentido, de representación logográfica de lugares, fecha hasta opónimo, como, este, por ejemplo, eh, aquí vemos, eh, ¿será que es un colibri? Igual era, este, Wetzlín, Tlán o, o, sabe algo así, ¿no? Eh, y la representación fonética de la palabra, también con los sonidos que ésta implica. Eh, con esto vamos a, a, a invitar, ¿no? A conocer, en nuestra quinta emisión, Este recorrido por las obras maestras de la cultura técnica o los huastecas Algunas como podemos ver también ya con diversos rasgos, matices Como esta pieza que es una de las más hermosas Como una manera de referencia Vamos a ver que la cultura técnica o huastecas tiene como característica estos rosetones Que resguardan la cabeza, la estilización también de la misma Las esculturas jugaron papel muy importante, determinante Y también aquí vemos ya los conceptos de evolución El rostro, como se comprende con la integración de símbolos Aquí está el cilifo del tiempo Todo esto lo platicaremos en nuestra quinta emisión Una de estas piezas más hermosas, el adolescente huasteco, así denominado Que también tenemos oportunidad de ver a detalle También en Tihuatlán, Veracruz Están estas piezas basadas en reconstrucción Estas ya son piezas más antiguas Las otras son de periodo post clásico, las anteriores Estas también Estas como se ven más añejas, más antiguas También aquí es importante ver este atlante o este cargador Como los de Tula, huracán chiquito Y estas otras piezas también impresionantes Aquí por ejemplo vemos una también que es muy antigua Que nos remite por ejemplo a este monumento 32 de Tamp-Tup En cuanto a la estructura, los brazos, la incidencia de la representación de los pechos Pero vemos esta viola también impresionante Pero esto lo veremos con calma en nuestra quinta emisión Donde también descubriremos como los huastecos han resistido En todo este proceso de olvido y también del desarrollo y crecimiento de las poblaciones Ellos han desesperado para seguir manteniendo su cultura Su lengua Entonces lo veremos en nuestra quinta emisión Y la última Esto es a través de Canal Totecayot Anahuatlotecayot AC En nuestro programa Sema Anahuatl Unidad en la diversidad Cuarta emisión de la cultura Tenec o Huasteca Con esto nos despedimos Diciéndoles Kuali Tonali Kuali Yowali Kuali Nikanash Buen día Buena noche Bueno, aquí y ahora Lazo Kamati Gracias Y hasta pronto Kuali